Ultradin es la fórmula que en Argentina revolucionó el tratamiento contra los piojos. En un desarrollo conjunto con el Conicet, Laboratorio Elea creó una nueva loción Nopucit de efecto instantáneo. Las microgotas de Ultradin, libres de toxicidad e insecticidas, bloquean el sistema respiratorio de piojos ciliendres, logrando su erradicación total en segundos. La nueva fórmula de Nopucit es serotóxica, 100% efectiva y sin olor. Nueva loción Nopucit de efecto instantáneo. Nopucit, más bárbaro que nunca.